La televisión vendida, mi propio reflejo Enloquece la mano, en serio el corazón Me sientas a mi lado, me abrazas Agarras y me dejas, haciendo que me quieres hoy No quiero que mañana, ya no No quiero que me quieras hoy No quiero que mañana, se va de hoy Nos aquí estamos en los ejes de todo Paso sobre las cosas que quieran No piense la mano, en serio el morador Poniendo voz en el gran destino No entiendo si quieres más Agarras y me dejas sin hablar Siento que me quieres hoy No quiero que mañana, ya no No quiero que me quieras hoy Quiero que mañana, se va de hoy Vamos a tu casa, me quites discotecos Es en los noventas cuando quieras A ellos con mis ojos, en tus ojos Siento que me quieres hoy No quiero que mañana, se va de hoy No quiero que me quieras hoy No quiero que mañana, ya no No quiero que mañana, ya no No quiero que mañana, ya no ¡Gracias!